Hola de nuevo jóvenes, bienvenidos al reactivo 10 de la prueba WAM donde vamos a resolver un pequeño problema de triángulos que está muy sencillo la verdad, así es que comenzamos ¿Qué es lo que dice este reactivo? El reactivo 10 nos dice considerar los triángulos rectángulos mostrados a continuación en cual de las opciones de respuesta hay triángulos semejantes ok, necesitamos considerar los triángulos que te voy a mostrar a continuación y tenemos que comprender en cual de todos estos triángulos existe una relación de congruencia entre estos triángulos y en las opciones pues dice A y C, B y D y así sucesivamente con los triángulos que te voy a mostrar así es que sin más preámbulo comenzamos lo que nosotros tenemos son 5 triángulos aquí está 1, 2, 3, 4, 5 estos 5 triángulos realmente lo que nos muestran es ciertas dimensiones con sus lados si por ejemplo en este caso como todos son triángulos rectángulos tienen catetos este valor es del cateto este también, este de acá al igual que este es de cateto y este también este es de cateto y este ya no tenemos cateto tenemos hipotenusa acá de este lado así es que, ok en este caso tenemos cateto y hipotenusa en este caso también tenemos cateto y hipotenusa y aquí volvemos a cateto y cateto muy bien primeramente tenemos que comprender algo importantísimo cada uno de estos triángulos tiene una relación entre sus lados por ejemplo, el triángulo A que es este que tenemos aquí el triángulo A tiene una relación de catetos que es de 3 sobre 6 esa es la primera relación que podemos escribir es más, vamos a escribir la relación que tienen cada uno de ellos vamos a poner B C acá abajo bueno, los que tienen vamos a poner primero los que tienen solamente catetos que es el A, el D y el E el A, el D y el E vamos a poner la D aquí y la E aquí abajo ¿por qué? porque en este caso queremos ver la relación que existe entre los triángulos que solamente nos dan catetos mientras que por otro lado tenemos al triángulo B justo aquí y al triángulo C que nos dan sus hipotenusas entonces nosotros escribimos primeramente la relación de triángulo A que quedamos que era 3 el cateto chico entre el cateto grande 3 sobre 6 después el triángulo D tenemos 5 sobre 10 5 sobre 10 muy bien y en el triángulo E tenemos 2 cateto chico es 2 sobre 6 muy bien ahora por otro lado vamos a poner aquí cateto sobre hipotenusa cateto 14 en el triángulo B cateto de 14 hipotenusa de 20 14 sobre 20 mientras que en el otro tenemos cateto de 6 hipotenusa de 20 en el triángulo C justo aquí hipotenusa de 20 muy bien lo que nosotros tenemos es un conjunto de relaciones y tenemos que pasar a mencionar un tema muy importante que es ¿qué demonios son los triángulos semejantes? bueno los triángulos semejantes son esos triángulos que básicamente es lo mismo pero más pequeñito te pongo un ejemplo tenemos en este lado 3 y en este lado 6 ¿cómo podemos saber que existe un triángulo semejante? rapidísimo el doble un triángulo que tenga 6 y que tenga 12 así ese sería un triángulo semejante 6 y 12 porque es el doble de 3 y el doble de 6 12 muy bien no todo el tiempo es solamente el doble o el triple sino que más básicamente es comprender que las relaciones lo que establecimos aquí cada una de ellas nos den exactamente lo mismo por ejemplo 3 entre 6 es lo mismo que 0.5 es un medio realmente 0.5 es la relación que tenemos vamos a poner 1 sobre 2 es la versión más simplificada de esta fracción 5 sobre 10 es lo mismo que 1 sobre 2 también ahora en este otro caso que tenemos 2 sobre 6 es un tercio y si te fijas aquí tenemos un medio, un medio y tenemos un tercio aquí ya rompió el esquema bueno profe pero usted está hablando de catetos si o sea base y altura en este caso por ejemplo que nos da la hipotenusa tendríamos que calcularlo pero no tiene tanto caso porque si nosotros simplificamos esta fracción aquí rápidamente nos da 7 sobre 10 si en este caso la hipotenusa es de 10 y uno de los catetos es de 7 y no es como es un número primo el número 7 no tiene caso ni siquiera que yo quiera buscar el otro cateto porque la relación aquí no no involucra números primos si te fijas aquí ninguno de estos tiene números primos y no nos da ese complejo valor por así decirlo como el triángulo B ahora el triángulo C si nosotros simplificamos nos queda 3 sobre 10 que en este caso lo único que tienen similar pues es la dimensión de la hipotenusa por así decirlo en este caso pues no conviene tampoco enfocarnos ni en el triángulo B ni en el triángulo C ninguno de estos dos adiós al triángulo B y adiós al triángulo C ahora la relación que podemos decir que es de triángulos semejantes está justo entre estos dos triángulos entre la y el D ¿por qué? porque la relación entre sus catetos en ambas fue de un medio si eso significa que son triángulos semejantes el A y el D A y D esta es la respuesta correcta que andamos buscando vamos a regresar al reactivo para ver si están mis opciones A y D y en el reactivo el inciso D justamente tiene la respuesta A y D que es lo que nosotros logramos concluir espero que te haya quedado muy claro cualquier duda o pregunta que tú tengas déjala aquí abajo en la zona de los comentarios y nos vemos en reactivos del futuro siempre y cuando puedas continuar con esta lista de reproducción ¿por qué digo puedas continuar? si tienes alguna duda y dices es que este tema todavía no me queda muy claro quiero ver más ejercicios bueno métete aquí abajo en el link que te dejo de univetas.com en donde vas a encontrar más de 700 videos para que estudies y quedes pulidito para el tema que a ti te interese para el examen de admisión nos vemos, sigue estudiando y hasta el próximo reactivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!